Una producción de Estudios XLD Me vas a dar a todos más por quedarse He cambiado, he mejorado Me asumí más pacífico que nunca Nunca volveré a estar tan mal Yo soy Estudios XLD Cambié más que cualquier hater Nadie me detuvo porque siempre me levanté Y cuando piense que no iba a por más, lo logré de nuevo Hey, hey, cáncer un montón De proyectos me burlaron por cosas que no quiero mencionar en esta canción Hey, voy a lograrlo, voy a conseguirlo Voy a conseguirlo, voy a conseguirlo Y voy a poder hacerlo Conciencia pura, conciencia absoluta Conciencia de todas las formas Y puedo lograrlo, de que puedo hacerlo De que puedo obtenerlo, de que puedo lograrlo Hey, conciencia pura, conciencia absoluta Hey, conciencia pura, conciencia absoluta Y nadie me detendrá Nadie me logrará detener Y por qué mierda hacer ejercicio Y lo demás cuando puedo hacer yo mismo